El balance es aterrador, usted sabe que Monserrate es un territorio donde existen muchas casitas que con cualquier brisita podían levantarse y ese vendaval acabó casi con todo Monserrate. Los palos, demasiados palos grandes cayeron encima de las viviendas y quedaron a la interperie esa gente. Yo le hago un llamado al señor alcalde, a Juan Cuenza, para que mande a gestión de riesgo, para que miren y verifiquen en qué puede ayudar a esa gente que quedó la interperie. De verdad en este momento Monserrate se encuentra sin luz y el problema no es tanto el ruido eléctrico, el problema es que si nos quedamos sin luz nos quedamos sin agua, porque la mayoría de la gente de Monserrate, casi todos, utilizamos electrobombas para extraer el agua potable. ¿Cómo pasaron las noches estas manquillas? No, pues la mayoría tuvieron que vivir donde los vecinos, porque realmente se acababan las viviendas completamente. Yo mostré unas fotos en las redes sociales donde se acabaron, es que quedaron por el piso las viviendas con unos palos inmensos que les cayeron encima a esas casas. ¿De cuántas familias fue a la bebida? Estamos hablando prácticamente en el sector de recreo hay prácticamente 15 familias afectadas y en el sector de Monserrate hay 10 familias afectadas también. Serían 25 familias que en estos momentos a la noche quedaron a interperie. ¿Y en estos momentos solicitan algún tipo de ayuda humanitaria? Pues lo que uno como presidente de Juntas, viendo las necesidades de que esa gente se les acabó, obviamente uno lo que hace es pedirle encarecidamente al gobierno municipal de que acuda con el organismo de socorro y verifiquen cuáles son los daños realmente y qué es lo que la gente necesita para que nos puedan ayudar en esas circunstancias. ¿Ya usted ha hablado con la alcaldía y la gobernación de Arauca? Sí, obviamente aquí en la gobernación, hablando con el secretario, con Nacer Cruz, a ver en qué ellos nos pueden ayudar porque usted sabe que ellos también tienen el mismo derecho que tiene la alcaldía porque somos un municipio, estamos en Arauca, entonces yo les decía a ellos de que por favor necesitamos que hagan presencia, los de gestión de riesgo y verifiquen en qué condiciones están las familias. ¿Y de otros barrios que comprendan? ¿Apuntas en la vereda? No, la verdad, Carlos, pues obviamente yo soy ya tanto desde mi vereda de Montserrat, pues usted sabe que Montserrat es un sector de 19 sectores, una vereda con 19 sectores, pues para mí yo tengo cabeza para estar pensando en los demás, no sé cómo le habrá dicho a la compañera de nosotros los pechos o a la compañera de Pernetero, a Mayra, no sabemos qué pasó allá actualmente, pero le cuento que Montserrat es una locura, la gente está sin luz, está sin agua en estos momentos, entonces le hago un llamado a los gobiernos del departamento municipal que por favor se apersonen de ese caso.